Bueno, y les decíamos el viernes, mostrábamos imágenes, que es parte de la imagen que van a ver ahora, de la milicia Wagner. La milicia Wagner que fue parte de todo un escenario en las últimas cuatro semanas de ese levantamiento armado contra Vladimir Putin, pero que ahora están en Bielorrusia, ¿se acuerdan? Lo comentamos la semana pasada, el viernes. Y te decíamos que iban avanzando y que estaban en un pueblo cerca, y yo les decía, atención con esto, y atención como en el momento en que nosotros no nos vemos por 26 Global, vos seguiste seguramente la información en Canal 26, pero yo les decía, veamos a ver cómo avanza. Y bueno, va avanzando y van avanzando. La milicia Wagner, de acuerdo a Polonia, ahora está cada vez más cerca de la frontera con Polonia y hay mucha preocupación por qué suceda lo que el presidente bielorruso le comentó a Putin ante la prensa, los muchachos de Wagner me piden marchar hacia Varsovia. Y hoy las máximas autoridades polacas están muy preocupadas por eso. Entonces esto va a profundizándose, entonces las cosas no pasan hasta que suceden. Escuchen lo que decía el primer ministro polaco. Ahora la situación está aún más gruesa. Otóż tenemos información, que más 100 najemnicos Grupo Wagnera se han enviado a través de Smyku Suwalskiego a través de Grodna en Bieloros. ¿Por qué lo hicieron? Na pewno jest to krok w kierunku dalszego ataku hybrydowego na polskie terytorium. Będą pewnie przebrani za białoruską Straż Graniczną i będą pomagali nielegalnym imigrantom przedostać się na terytorium Polski, zdestabilizować Polskę. Ale przypuszczalnie będą starali się też przeniknąć do Polski. Udając nielegalnych imigrantów będą starali się do Polski przejść, przeniknąć. A to stwarza dodatkowe ryzyka.